Bueno pues en esta tarde los encontramos nuevamente un saludo muy especial con todo cariño de parte de nosotros tenemos la dicha de tener al tío Alfonso acá está con nosotros ha estado algo malito de salud pero gracias a Dios aquí está con nosotros y hemos traído también a nuestro amigo y familia que es mi tío Lencho el del guitarrón y están las muchachas aquí también decididas a compartir una cancioncita con todo ese lindo público que nos ve muchas bendiciones a nuestros suscriptores quiero saludar allí a Elizabeth Bonilla a María Inés Valles un saludo a sus hijos allá y muchas bendiciones a don Rolandito Maldonado a don Sergio de Houston bueno en fin un saludo a todas las personas que nos ven y comentan nuestros vídeos ahí pues suscríbase a nuestro canal como trío campesino de El Salvador allí nos encuentra en YouTube y un saludo a todos allá a Costa Rica a Guatemala Honduras México nuestro querido El Salvador a España a todo Estados Unidos pues vamos a cantar esta canción como se llama esta canción se llama el mal viviente para con cariño para todos nuestros suscriptores vamos le negrito ¡Suscríbete! 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 Al cliente borracho y parranjero, si no tiene dinero, no tiene una esperanza. Si pierdo la gente con aprecio, lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza. Dijo, querido, no quiero que te pierdas, aún te queda tiempo para dejar los vicios. El malviviente murriado con su madre, decía así dejó todo, pero pa'l día del juicio. A veces pasaron muchos años y aquella viejecita lloraba a su hijo amado. A veces preso por precios de cantina, a veces en la calle lo hallaba bien tirado. Fueron en vano aquellos mil consejos y aquella buena madre le dio toda la vida. El malviviente borracho y parrandero, curándose a una cruda, murió en una cantina. Bueno, ahí teníamos la canción. Ahí saludos a todos, el malviviente. Ahí esperen el próximo video. Bueno, pues acá estamos contemplando la naturaleza, verdad, nuevamente. Lo lindo que tiene el campo, pues donde nosotros somos, tenemos otra cancioncita que la van a cantar a estas muchachas aquí, se llama El Pinito. Allí va Mule Negrito. Un saludo a todos los suscriptores que nos ven y nos escuchan a nivel mundial. El Pinito se ve en tus ojitos con el aire que viene del norte. Qué bonito se ve en tus ojitos, como un sol que cruza el horizonte. Y así viene acercando la nube, como que quiere seguir al viento. Así mi amor que sigue y se muere, y tú no haces siquiera el intento. Chaparrita de mi vida, dame un beso y ya vente conmigo. Nos iremos al ranchito, allá tengo nuestro jacarito. Amor es de grito. Tus caricias me dan la cura, tu amor alimenta mi vida. Tus boquita me dan la dulzura, más puedo pedirle a la vida. Amor es de grita, no seas tan bien grata, ya no me hagas seguir esperando. Chaparrita de mi vida, dame un beso y ya vente conmigo. Nos iremos al ranchito, allá tengo nuestro jacarito.